Muy buenas a todos, ¿cómo están? Nuevamente tenemos análisis de Ethereum, estamos todavía en carrera de los 1.444 dólares, el máximo anterior, y lo que estamos viendo en este momento es lo siguiente. Habíamos visto la zona de ruptura donde finalmente el precio llega hasta los máximos, donde nos encontramos nuevamente con una estructura chartista, un triángulo de resolución aparente, alcista. Recuerden que tenemos el grupo de Telegram donde estamos siguiendo paso a paso y a cada hora todo lo que tenga que ver con acciones, con cripto, especialmente con Bitcoin y con Ethereum. El nuevo objetivo nos acerca a lo que van a ser los 1.419 dólares y es una posible entrada en largo. En caso de una ruptura al alza, podríamos entonces abrir una posición en largo en los 1.232 dólares y un take profit en los 1.419. Nos estamos acercando cada vez más a esos tan ansiados 1.444. El stop loss lo podríamos poner en los 1.180, por debajo de lo que es el cateto de este triángulo. Y recuerden que tenemos un patrón muy importante y un soporte muy importante a respetar en los 1.164 dólares. Es esta zona de acá, vemos que es la ruptura del triángulo anterior, vemos que es nuestra zona de take profit del primer vídeo que hicimos y a su vez vemos que está nuestra zona de POC de volumen. Está muy cerquita, por eso el stop lo pongo a esa altura entre este POC de volumen y esta línea de soporte. Ahora también tenemos el grupo de entradas en WhatsApp. Es un grupo privado en donde estamos marcando las entradas, especialmente en Bitcoin, especialmente en Ethereum, para poder tradear ya sea en Binance de Futuros o desde la cuenta de margin. Ahora, existe la posibilidad también de la ruptura pero hacia la baja, ¿sí? Y les explico por qué. Si nosotros hacemos el mismo cálculo trasladando la altura pero hacia la baja, nos vamos a encontrar con el siguiente objetivo. Los 978 a los 984 dólares que habíamos visto en esta zona de acá de precios, ¿sí? Es un nivel también muy importante para Ethereum. Es un nivel clave de soporte en nuestra próxima zona de los POC de volumen a tener en cuenta. Por lo que en caso de ruptura hacia la baja podríamos abrir una posición ahora en corto, en short, entrando en los 1.174 dólares. Es el momento donde estaría la ruptura del triángulo con un stop loss por encima del cateto superior del triángulo en los 1.231 dólares y con un take profit objetivo en los 1.013 dólares. ¿Sí? Los más arriesgados pueden llegar a ir a buscar ese nivel de soporte en los 977. Si vemos el RSI vemos que nos encontramos también con una clara divergencia bajista la cual viene respetando y también nos da un indicio de posible estrategia a la baja, la que planteamos recién. Todas las señales están dadas así que veremos qué nos depara Ethereum en estas próximas horas. Charles, para agradecerle, el canal está creciendo muchísimo. Es todo gracias a ustedes y a que les gustan los análisis que estamos subiendo. Muchos de los chicos que nos están siguiendo han sacado muy buenas ganancias. Ayer a la noche operando en el grupo de entradas llegamos a sacar hasta casi un 210% de rendimiento operando un hombro cabeza a hombro de Bitcoin que ahora lo vamos a ver y los demás de los chicos aprovechando los niveles para holdear de Bitcoin y Ethereum en las partes más bajas tanto Ethereum en 1.100 como Bitcoin en casi los 32.000-31.000 dólares. Espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like y al botón de suscribirse y a la campanita para estar atentos a este tipo de vídeos y nos estamos viendo. Un abrazo.